Y bueno, este es el resumen de noticias de Foro TV. En Michoacán, hombres armados emboscaron a fuerzas federales en el poblado de El Aguaje, del municipio de Aguililla. Fueron abatidos cinco presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Un incendio consumió 90% de una fábrica de cosméticos de Jutepec, Morelos. Más de 200 personas, entre bomberos y voluntarios, extinguieron el fuego. No hubo lesionados. Se prevén fuertes lluvias para esta tarde en la Ciudad y el Estado de México. También se pronostican precipitaciones en Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. Esta tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó a los mexicanos fallecidos por COVID-19. Mencionó 10 compromisos que su gobierno cumplirá para garantizar el derecho de toda la población a la salud. Hacer valer el artículo cuarto constitucional para garantizar el derecho del pueblo a la salud con atención médica, pruebas, análisis, vacunas y medicamentos gratuitos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió en una entrevista que los medios se fijen más en la situación de COVID-19 de México y Brasil y menos en la de su país. Minimizó el impacto de COVID-19 en la Unión Americana. Y por cierto que Estados Unidos tiene un nuevo récord de contagios y fallecimientos por la nueva cepa del coronavirus. 3.712.445 personas han sido confirmadas con COVID-19. 140.120 han muerto. Florida, Texas y California son ahora los estados con más contagios. No obstante, Nueva York sigue siendo el estado más afectado por la pandemia, con 406.305 casos confirmados y 32.474 decesos. Los ángeles, California podrían volver al confinamiento. Según autoridades, esa ciudad continúa como el mayor foco rojo de casos de COVID-19 en territorio californiano. Ayer se registraron 2.770 casos positivos y 37 fallecimientos. Y hasta aquí el resumen de Foro TV. La NASA y la Agencia Estatal Europea revelaron las imágenes más cercanas que se tienen hasta ahora del Sol. El satélite Solar Orbiter devolvió a la Tierra datos y fotografías de lo que fue su primer acercamiento a la estrella. Los científicos dijeron que las impresionantes imágenes ayudarán a reconstruir las capas atmosféricas del Sol para conocer cómo influye en todo el sistema solar. Esta sonda se lanzó al espacio el pasado 9 de febrero con el objetivo de estudiar más a detalle la superficie y el campo magnético del Sol. Desde Mateo Atenco, Estado de México, una pipa que transportaba agua volcó ayer en la carretera México-Toluca. El conductor perdió el control del vehículo debido a una falla mecánica antes de incorporarse al Paseo Toyocan. El chofer fue atendido en el lugar por los servicios de emergencia. Bien.